Bueno equipo, pues después del congreso 11 NPL, ¿qué os puedo decir? El mercado va a continuar, los grandes van a ser más grandes, se profesionaliza, se hace súper estandarizado, pero oportunidades hay. ¿Qué hemos hecho? Picar en todas las puertas. Hemos preguntado en las puertas del Sareb, porque algunas veces hemos querido comprar algún producto y me ha dicho un broker del Sareb, yo no te habilito. Pues bueno, pues he preguntado que si quiero comprar, puedo comprar. Si lo ve ese broker, que se entere. Nosotros saltamos las puertas que tengan que saltar. ¿Por qué? Porque queremos comprar, nuestros clientes son fuertes. De todo el congreso he sacado que hay gente a nivel DIO, absoluto, hemos aprendido muchísimas cosas. ¿Cuál es lo más importante? Que lo que busca todo el mundo es la garantía real de crédito. Es lo que vale y la posición ejecutoria. ¿Por qué? Porque Madrid merece la pena. Si uno lleva la subasta, vas con mano militar y si eres tú el que subastas, tienes el remate, tienes todo. Si la operación fue buena, genial. Que no, rematas y después vendes. Siempre te daría dos posiciones estratégicas. Os lo vamos a explicar amplio. Vamos a hacer un online directo para todos y os ampliaremos toda la información, ya diríamos nosotros, para el domingo. Porque ahora estaremos haciendo operaciones aquí en Madrid. Un fuerte abrazo aquí por 2W y 1WG.es 9828-28.